El domingo 8 de septiembre se llevó a cabo el juego de béisbol de estrellas de la Liga Ejidal en Bacoachi, como resultado del apoyo que el presidente municipal de Cananea, Francisco Javier Tarazón Curlango, conjuntamente con el director del Instituto Municipal del Deporte Profesor Francisco Raúl Morales Martínez, promueven y fomentan actividades deportivas para que más jóvenes se sumen en beneficio de sí mismos y por supuesto de la comunidad cananense y de las zonas contiguas como son los ejidos. En este juego de estrellas participaron el mejor corredor de base Sergio Mazón del equipo Serafines del Barrio del Hoyo. Participaron también del equipo tecnológico Rubén Carvajal, Manuel Carrera del equipo Vicente Guerrero. El estadio se encontraba completamente lleno con espectadores que disfrutaron el partido. En ese mismo evento se reconoció la trayectoria deportiva del señor Rafael Valdés y se expresó el agradecimiento por parte de la mesa directiva al presidente municipal y al director del Instituto Municipal del Deporte por hacer posible que este tipo de eventos se lleven a cabo. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Absunto de Canal 4, Maribel Enríquez.